El reciente reporte entregado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, CERNAGEOMIN, señala que se mantiene la actividad tanto en el Cordón Cable como en Volcano Sorno. Aunque disminuyó el cuadro general de la sismicidad desarrollada en los últimos meses y la evidencia de desformación en el edificio volcánico, son indicadores del desarrollo de procesos que pueden llevar a desequilibrios del sistema volcánico, por tal motivo se decidió mantener el estado de alerta técnica amarilla y el constante monitoreo de los macizos. Esta situación, sin embargo, no ha afectado el normal flujo de turistas a los parques nacionales donde hay volcanes en esta condición, de acuerdo con lo señalado por el director nacional de la Corporación Nacional Forestal. Primero, señalar que eso nos muestra que la tierra está viva, está activa, dinámica, digamos, generando su dinámica propia de la naturaleza. Segundo, señalar, efectivamente, sobre todo en el caso de Chillán, hemos tenido algunas disminuciones en el flujo al sector Las Trancas, sin embargo, señalar que es parte de nuestra condición natural y bendición de tener volcán en nuestro país, por lo tanto, no nos complica y esperamos, digamos, de que podamos continuar con la temporada como corresponde. Álvaro Amigo, jefe de la Red Nacional de Vigilancia del San Najeomín, llamó a la población a informarse por los canales oficiales y autorizados sobre la condición de cada volcán. También recalcó la importancia de reconocer el significado de las alertas que se emiten. Lo que nosotros como CERN Najeomín hacemos es publicar la información, un resumen de la actividad volcánica en función de la alerta respectiva. Cuando los volcánes están en su alerta verde, siguen habiendo sismos, sigue habiendo deformación y otros procesos de actividad volcánica. Los volcánes son centros activos, por eso ocurren este tipo de fenómenos. Pero se reporta de manera mensual, con un informe, un resumen mensual de su actividad. Cuando ya estamos en un nivel amarilla, entonces el reporte que se hace a la comunidad y a las autoridades es quincenal. Y cuando tenemos volcanes en alerta naranja o roja, se emiten reportes diarios. Por lo tanto, el mensaje que se da a la población es mantenerse informado a través de los canales oficiales de la actividad del volcán. Porque cada anomalía que se detecte, en caso de un volcán en alerta naranja, va a ser reportado de manera diaria, donde además se acompaña un mapa de posible afectación en caso de reactivación bajo el escenario que se está evaluando en un periodo de 24 horas. Las direcciones regionales de ONEMI mantienen alertas temprana preventiva del sistema de protección civil para las comunas de Putrono, Río Bueno y Lago Ranco en la región de Los Ríos y Puyehue en la región de Los Lagos.